Bienvenido a Umbrella Legacy Nombre clave, Talos Siglas para, Tyrant Armored Lethal Organic System, o Sistema Tyrant Blindado Orgánico Letal, fue el pináculo del proyecto Tyrant desarrollado por Umbrella, siendo su último y más avanzado modelo, obteniendo su nombre en base al gigante de bronce de la mitología griega. Su origen se remonta a 1998, luego del perfeccionamiento de la cepa Exilon y el éxito en la creación del Tyrant T-002. Para esta época los científicos de Umbrella habían mejorado a este tipo de bow y empezaron la producción en serie del modelo T-103, pero a pesar de sus grandes ventajas como arma aún presentaban un gran problema, la falta de control, pues los Tyrants eran propensos a mutaciones celulares repentinas que podían provocar el deterioro del juicio y las otras facultades intelectuales al entrar a un modo denominado Super Tyrant. Para solucionar este problema y mantener la inteligencia del Tyrant, los científicos de Umbrella en Europa y América iniciaron una carrera o competencia interna. La rama europea se inclinó hacia el uso de parásitos iniciando el proyecto Nemesis, mientras que la rama americana optó por la utilización de implantes cibernéticos y chips en el cerebro que permitirían controlar de forma remota al Tyrant. Pero no satisfechos con solo poder controlarlo, la rama americana quería también que los Tyrant fueran rivales al poder de un tanque o un helicóptero de combate, por lo que decidieron adaptarle armas y blindaje especializados. Para desarrollar el proyecto Talos se tomó como base a uno de los sujetos de pruebas sobrevivientes durante la creación de los Tyrants con la nueva cepa Exilon en Arklay, el denominado T-011, pero debido al incidente causado por la Lich Queen en los laboratorios de la mansión Spencer en mayo de 1998 se interrumpió el desarrollo del proyecto. Para julio de ese año, y luego de ver que tanto las instalaciones en la mansión Spencer como las del centro de formación en Arklay se consideraban perdidas a causa del brote del virus T, Oswald Spencer le ordenó al coronel Sergei Vladimir que fuera en persona y recuperara el prototipo de Talos, cosa que hizo la noche del 24 de julio, luego de esto el prototipo fue llevado al laboratorio de Umbrella en el Cáucaso, en donde después del incidente que destruyó Raccoon City y con el declive de la compañía que esto implicó se retomaría y completaría buscando restaurar a Umbrella, siendo su más ambicioso proyecto en armamento biológico. El proceso de creación de esta bomba inició con un ser humano usado como conejillo de indias en el proyecto Tyrant, el cual fue infectado por vía primaria con la cepa Epsilon del virus T, mutando en un Tyrant que se denominó como el prototipo modelo T-011, el cual además de la infección también fue sometido a varias cirugías de refuerzo que modificaron su cuerpo, se destacó su tono de piel azul grisáceo, ojos rojos, pies con dos dedos, pequeños tentáculos saliendo de su cuerpo y tres rasgaduras en su pecho y hombros que exponían puntos vitales. Además, su cerebro y espina dorsal recibieron implantes cibernéticos con los que mantenía una conexión inalámbrica permanente con la computadora Reina Roja, la cual controlaba cada detalle de su desempeño en misiones, su sistema cardiovascular fue mejorado con un potente corazón artificial que le permitía moverse de forma ágil y veloz a pesar de su tamaño y masa, su brazo izquierdo fue desarrollado con cuatro dedos y de un mayor tamaño para balancear su cuerpo compensando así el peso del lanzacohetes, usándolo también para golpear o aplastar a sus oponentes y como un apoyo al caminar. Su torso, brazos y cara estaban recubiertos por una armadura de aleación especial que le servían tanto como para resistir fuertes ataques de armas de alto calibre y misiles, como también para contener posibles mutaciones causadas por el virus T, y además fue equipado con un lanzacohetes múltiple que le permitía atacar a objetivos distantes. Este Tairant se mantuvo almacenado en el laboratorio del Cáucaso en donde era sometido a varias pruebas de combate simuladas en un área especial, y a inicios de 2003 se filtró información de su existencia, la cual hizo que para el 18 de febrero de ese año fuera a investigar un grupo denominado Servicio Privado Antirriesgos Biológicos, del cual formaban parte Bill Valentine y Chris Redfield, quienes al llegar al centro de las instalaciones tuvieron que enfrentarlo luego de que Sergei Vladimir lo activara. En esta batalla Talos alcanzó la etapa de Super Tyrant luego de que perdiera su armadura limitadora y recibiera un gran daño físico, en esta forma se liberó del control de la Reina Roja y mutó aumentando de tamaño y masa muscular, las rasgaduras en su pecho y hombros se expandieron exponiendo más sus puntos débiles, a los cuales se le sumó uno de gran tamaño en su espalda, su espina dorsal se agrandó y estalló desde su espalda, desechando la mitad inferior de su cuerpo y fijándose al pecho, seis de sus tentáculos aumentaron de tamaño y se fusionaron con piezas electrónicas volviéndose pinzas capaces de disparar láser, su brazo derecho creció al mismo tamaño que el izquierdo y ambos desarrollaron garra, finalmente su cráneo se deformó desarrollando mandíbulas verticales y dos rostros nuevos con bocas y ojos en ambos lados de la cabeza, a pesar de mutar a esta forma más poderosa, Talos fue eliminado por Billy Criss, y las instalaciones fueron clausuradas, así entonces, años de la investigación más sofisticada de Umbrella, su última esperanza, terminaron en fracaso y la compañía sufrió un gran golpe que ayudaría a su eventual y definitiva derrota. Con esto llegamos al final de este video. Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales, también recuerda suscribirte y darle click a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido. Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil. Soy la Reina Roja, y esto es, Umbrella Legacy. Reina Roja, y esto es, Umbrella Legacy.